¿Cuál es el origen de Omicron? Estas son las tres teorías más aceptadas por los científicos. Conocer el origen de Omicron tiene una importancia que va más allá de lo académico, ya que saber bajo qué condiciones surgió esta variante podría ayudar a los científicos a comprender el riesgo de que surjan nuevas mutaciones y sugerir pasos para minimizar sus efectos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, creó el Grupo Asesor Científico para los Orígenes de Nuevos Patógenos, Sago, el cual se reunió para discutir los orígenes de Omicron y se espera que el grupo publique un informe a principios de febrero. Las principales teorías son las siguientes. 1. Un extraño genoma. Lo que destaca de Omicron es su notable número de mutaciones. La variante tiene más de 50 mutaciones en comparación con el virus SARS-CoV-2, original aislado en Wuhan, China. Para Jinan Biman, científico médico del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Johannesburgo, el proceso de mutación de Omicron podría haber ocurrido sin ser visto, entre personas que normalmente no se hacen la prueba, tal vez porque no tenían síntomas. En algún momento de los últimos meses, dice, sucedió algo que ayudó a que Omicron explotara, tal vez porque el progreso de las otras variantes como Delta se vio obstaculizado por la inmunidad acumulada por la vacunación y la infección previa, mientras que Omicron pudo evitar esta barrera. 2. Infección crónica. Otra alternativa para una evolución acelerada es una persona con una infección crónica. Allí, el virus puede multiplicarse durante semanas o meses y pueden surgir diferentes tipos de mutaciones para esquivar el sistema inmunológico del cuerpo. Las infecciones crónicas le dan al virus la oportunidad de jugar al gato y al ratón con el sistema inmunológico, dice Sergei Pumph, biólogo evolutivo computacional de la Universidad de Temple en Filadelfia, Pensilvania, quien cree que es una hipótesis plausible para el surgimiento de Omicron. Estas infecciones crónicas se han observado en personas con sistemas inmunitarios comprometidos que no pueden deshacerse fácilmente de SARS-CoV-2. 3. Ratón o rata. Omicron podría no haber surgido en absoluto en una persona. El SARS-CoV-2 es un virus promiscuo. Se ha propagado a un leopardo salvaje, a hienas, a hipopótamos en zoológicos y a hurones y a hámsters domésticos. Y Omicron podría ingresar a una selección más amplia de animales. Los estudios basados en células han encontrado, a diferencia de las variantes anteriores, que la proteína espiga de Omicron puede unirse a la proteína ACE2 de pavos, pollos y ratones. Por lo que se piensa que podría haber sido una rata infectada, que al haber entrado en contacto con una persona, provocó la aparición de Omicron. ¿Tú qué piensas? Te leemos en los comentarios. Adiós. Adiós.